Formado entre Chile y Alemania, su regreso participó en la primera reglamentación térmica chilena. Que consistía en desarrollar los estudios para dar pautas de comportamiento térmico al envolvente de los edificios de vivienda. Y desde ahí quedó ligado a un compromiso. Tenemos el compromiso de hacer una arquitectura que considere el lugar de partida. Y considerar el lugar no significa solamente considerar la regia vista a la cordillera de los Andes o la conexión con la calle. Tiene que considerar el lugar en el sentido de la transferencia energética que hay entre el edificio y su entorno. Considerando las condiciones climáticas, vale decir, las temperaturas exteriores. Si puedo o no aprovechar la radiación solar que está en ese lugar. Podré o no aprovechar la lluvia, el viento que está en estos lugares. Como para no clásicamente defenderme o protegerme de ellas, sino que interactuar con ellas. En ese sentido, los diseños de arquitectura debiesen ser únicos. No debiesen ser patrones que se repiten de una ciudad a otra. El entorno y el clima te va a decir hacia dónde tengo que orientar el edificio. Y de qué tamaño debiese hacer yo las aberturas del edificio. O sea, ahí ya paso al diseño. Él recuerda que la sustentabilidad en viviendas comienza la planificación. Hay un tema de captar la energía del sol o evitarla a través del diseño. También influye el tipo de materiales elegidos por su pertenencia al clima en el que se trabaja. La sustentabilidad contempla además la eficiencia durante la construcción, una meta aún lejos. Pero que no te quepa duda que en todo caso la constructora o cualquiera lo va a hacer. Es decir, quizás no por el ánimo de protección al medio ambiente y de reducir las emisiones de las máquinas, sino simplemente por el tema de bajar los costos de construcción. En lo que sí nos preocupamos en la construcción es de separar los desechos. Por ejemplo, todo lo que es demolición de hormigones, de radieres, y que se transforman en pequeñas piedras sirven para estabilizar terrenos en otros lugares. Estos hogares verdes mejoran la calidad de vida y reducen el consumo dependiendo... ...de lo eficiente que tú hayas hecho el edificio. O sea, si tú haces un edificio, eso por nuestra experiencia, en la cual tú has invertido un 10% más, un 15% más, con respecto a una vivienda tradicional, vas a lograr ahorros de consumo energético, de agua, etcétera, sobre el 50%. De todas maneras, con respecto a una vivienda tradicional. Y si, por ejemplo, hacemos una vivienda passive house, como la que nosotros estamos haciendo ahora, que ya es extrema eficiencia a través del diseño y las tecnologías, vas a ahorrar todo. Estamos haciendo una vivienda a cero energía. O sea, hoy día tenemos, existe el know-how y la tecnología para hacer incluso cero energía. Si el tema va a dónde cortamos en precio. Un sobrecosto que varía entre 0 y 25% si se llega a reunir todos los requisitos de la certificación passive house de Alemania, país del Cadmira. Fomentar las energías renovables, hay temas como fomentar la eficiencia energética, incluso al comienzo los alemanes, no con temas voluntarios, sino, o sea, son voluntarios, pero también con subsidios. Y eso activó, por así decirlo, la industria local y situó a Alemania en el primer lugar en torno a las energías renovables. Además de su regulación, pero dice que Chile va por buen camino.